Buen día, estimados amigos. Hoy vamos a hablar respecto de la corte electoral, de la justicia electoral. Soy Rubén Flores Dabkevicius. Este es un video introductorio. Es así, en primer lugar, por un tema de tiempo. Si realizamos toda una clase respecto de la corte electoral, este video no va a llegar a mucha gente. Y por otra parte, no va a tener la sustancia, creo que más me importa, del tema. La corte electoral es un órgano extrapodado. Es un órgano que no integra ningún poder del Estado, pero que tampoco es un poder. Me explico. No depende del poder legislativo, ejecutivo, etc. Es absolutamente independiente. Es extrapoder. Pero tampoco es un poder del Estado porque no ejerce una función jurídica del Estado en forma predominante. La corte electoral ejerce función jurisdiccional de excepción respecto a quien desarrolla esa función en forma de principio, el poder judicial. Desarrolla función administrativa también la corte electoral. De excepción a quien a quien desarrolla la función ejecutiva, la función administrativa en forma de principio, el poder ejecutivo. Por tal motivo, no es un poder. Es un órgano extrapoder. La corte electoral se compone de nueve miembros con un doble número de suplentes. Artículo 324 de la Constitución. Cinco titulares y sus suplentes son designados por la Asamblea General, la reunión de ambas cámaras, por dos tercios del total de componentes, debiendo ser ciudadanos que por su posición en la sociedad garanticen imparcialidad. Esos son los primeros cinco miembros y son los miembros imparciales, se les llaman. Se designan por la Asamblea General. En realidad, observen que se designan por dos tercios, la mayoría especialísima. ¿Por qué? Para qué. Se intenta. En realidad se obliga a la negociación entre los partidos políticos. Ningún partido político tiene en la Asamblea General dos tercios de componentes. ni siquiera la coalición en este momento. Son los miembros imparciales. Es importante por las resoluciones que va a adoptar la Corte Electoral, que puede adoptar. Los cuatro restantes, recuerden que son nueve, cinco son imparciales y los cuatro restantes son representantes de los partidos políticos. Se designan por la Asamblea General por doble voto simultáneo. Los miembros de la Corte Electoral no pueden ser candidatos a ningún cargo que requiera la elección por el cuerpo electoral, no pueden ser candidatos, salvo que renuncien y cesen por lo menos seis meses antes de la referida elección. Es evidente. No necesito ni aplicarlo. Y los seis meses es a los efectos de que precisamente su poder por haber integrado la Corte Electoral haya disminuido o haya cesado. ¿Cómo se adoptan las decisiones de la Corte Electoral? Las resoluciones de la Corte Electoral se adoptan por mayoría y deberán contar para ser válidas, por lo menos con el voto afirmativo de tres de los cinco miembros imparciales. Se compone de nueve y recuerden que la Corte Electoral se compone de nueve y que las resoluciones para ser válidas deben contar por lo menos con tres votos de los cinco imparciales. Esto es muy importante porque la Corte Electoral puede anular total o parcialmente una elección, por ejemplo. Nada más ni nada menos. Es la que proclama los resultados de las elecciones, proclama los resultados de la aprobación o no de una constitución, etc. Ello surge del artículo 322. La ley de amparo 16.011 excluye todos los actos de la Corte Electoral respecto de esta acción. Los actos de la Corte Electoral no pueden ser objeto de acción de amparo. Nosotros en nuestras obras, en nuestros libros, nos hemos manifestado en contra, muy especialmente, de este tema. Una cosa es que no puedan ser objeto de amparo los actos jurisdiccionales de la Corte. Y otra cosa es que no puedan ser objeto de amparo los actos administrativos de la Corte. Por ejemplo, cuando sanciona un funcionario. Por ejemplo, cuando paga a un proveedor. ¿Por qué se excluyó a la Corte Electoral respecto de todos los actos? Así podría haber sucedido con el Poder Judicial o con el TCA, pero no ha sucedido. En resumen, órgano de nuestra Poder, integrado por nueve miembros, cinco imparciales, cuatro partidarios, con las competencias que acabamos de decir. Video introductorio. Fuerte y fraternal abrazo y hasta nuestra próxima entrega.